Los nombramientos que hizo el presidente el fin de semana, nombraron a Julio César Valentín de Santiago en la superintendencia de seguros. Actualmente estaba en Argentina, no sé si llegó. Fue nombrado Julio César Valentín, quien pues, el PRM recibió un apoyo y votos por parte de Julio César Valentín, que se la jugó saliendo del PLD. Entonces hizo su bulto saliendo del PLD, se notó su salida grandemente, aunque ellos anunciaban. Y como quiera también hizo, como decimos aquí en ese baño, hizo mella. Hizo, exacto. Entonces muchos dicen, bueno, pero como que, y yo misma pienso, para el trabajo que hizo Julio César Valentín y el apoyo que le dio al PRM, un apoyo que para salir desde que salió Julio César Valentín del PLD fue patrocinado por el PRM. Se filtró una foto y estaban hablando que era un montaje. No por el PRM, por el gobierno. Por el gobierno fue auspiciado Julio César Valentín a su salida del PLD. Tal vez por eso, ahí está su mando el presidente y no le dio un decreto mejor, o sea, un cargo mejor. Le organizaron un partido en seis meses. Porque qué tanto hay ahí en la superintendencia de seguros. Un sueldo, son 800 mil pesos nada más. El sueldo. Y la cartera de nombramiento son muchos. O sea, que eso es lo que también busca. No creo que no. Eso es lo que también busca. Hay mucha gente jurando que va a tener un cargo en el gobierno. No, los empleados hay menos de mil empleados. ¿Por qué es Julio César Valentín? Sí, son técnicos, son menos de mil empleados que hay. Bueno, ya usted sabe. Bueno, son perremeditas los que están ahí, acuérdense. Entonces, ¿y con los Julio César Valentín querían ponerlo de él? Ese otro, ese otro. Todo eso se da, ¿eh? Usted sabe que hay muchos que están esperando el decreto del hombre de que era candidato a senador. Y ese va también. Y la capital que pedió. Usted sabe que sí, porque por eso mismo él no aspiró a senador, porque él quiere un ministerio. Pero él lo llevaron del uno a diez, la oposición del partido, que va a gastar más dinero, según la Junta. Lo que pasa es que usted sabe que el U.S. tiene un lío. Hay que darle al PRM, porque la gente es la revolteada. No quieren el cargo que le da el presidente, quieren otros. Son 22 partidos aliados. ¿Quieren otros cargos? Mira, a Tutti y Rutine lo mandaron para Colombia. Ese ahí que quería dividir, creo que era Pedro Brown, por ahí, por ese lado. Sí, a Tutti y Rutine lo premiaron. ¿Embajador fue o consul en Colombia? El presidente canceló a muchos funcionarios en el exterior y nombró nuevos funcionarios. Porque, bueno, se duraron ahí unos cuatro años. Ojalá hay que los que pongan, por lo menos sepan hablar en algunos consulados del país, que da pena. Hay gente ahí que no sabe ni... Van a un país donde se habla inglés, francés, alemán, otros idiomas. Es de Panamá, pusieron a uno. Y no saben nada. No saben ni hablarle español bien. Porque lo he visto. No que me lo contaron, yo lo he visto. Y digo, y eso es un consul. Y esa es la que me está representando a mí en este país. Mandaron un muchacho joven para Panamá. Entonces, el presidente nombró nuevos consules para representar a la República Dominicana en este movimiento. Luisa Binader, por ejemplo, decimos a José Francisco Santana Suriel como consul general de la República en Patterson, New Jersey. A Roberto Rodríguez Hernández como consul general de la República en la Ciudad de México. Nombró a César Santiago Rutinel Domínguez, el que usted habla, como consul en Bogotá, Colombia. A Guillermo José Ángel Gómez Canán como consul general de la República en la Ciudad de Panamá. Que fue que vino el libro y pensaban que era el que estaba involucrado en un... ¿En qué caso fue? En el del Intran. En la Ciudad de Panamá y a Lourdes, Cecilia de la Alta Gracia Tejada como consul de la República Dominicana en Filadelfia. Además, derroga varios artículos de decretos anteriores ajustando así las funciones en el cuerpo diplomático dominicano. Porque recuerden que, vamos a decirlo, un consul lo mencionan, casi los vicecónsul no lo mencionan. ¿Usted sabe una cosa? No, hay mucho nombrado. Cuando hay un consul, sí, pero que no lo den a conocer tanto. Cuando hay un consul, no hay un solo vicecónsul. No. Yo no entiendo por qué, porque no hacen nada. No puedo ir a ver tanto. No hacen nada. Son varios vicecónsulos que hay en una ciudad, en un país. Eso se sustenta de los pasaportes que se vencen, me imagino, ¿no? De los permisos que se extraen, de los poderes. Me imagino que de esos que se mantienen esos consulos, allá y esas embajadas. No, ellos les pagan desde aquí. Sí, sí, yo sé. Pero, por ejemplo, esos consulados se sustentan de eso también, de esos ingresos que entran. Porque, por ejemplo, alguien me decía que un pasaporte en Estados Unidos estaba sobre los 200, un pasaporte dominicano sobre los 256 dólares. Muy caro. Entonces, yo me imagino que todo ese empleo manía que está ahí se paga también con parte de esos ingresos que entran. Yo entiendo que llega desde aquí. Sí. Desde la cancillería llega ese sueldo. Entonces, ese dinero baja a la cancillería. Vicecónsul, es cónsul. También hay otros también, no solamente son los consulados. Entonces, esos vicecónsulos. Están en secretaria. Esos vicecónsulos, ¿viven acá o viven allá? ¿Cómo será? Cuando yo quiera. Porque, por ejemplo, hay consulos que ganan hasta 5 mil y 6 mil dólares. ¿Qué hacen? Pero eso no debería haber tanto. Consejeros, consejeros. ¿Cómo fue la palabra? Debería haber uno solo. Los consejeros también, que no sé si ganan unos 4 mil dólares. Eso debería haber uno solo. Eso no se menciona. Y usted dice, y usted no se imagina que fulano es vicecónsul o consejero allá en un país y está cobrando su dinero. Usted no lo sabe, porque eso casi no lo dicen. Entonces, siempre la cancillería se maneja, señores, de la gente que se hizo acuerdos por abajo, calladito. Se mandan viajolando. De gente que han estado ya en casos de corrupción o que fueron sonados, lo mandan para allá porque eso no se nota mucho. Pero están cobrando nuestro dinero. Sí. Y eso llega seguro. Pero claro. Y con muchísimo beneficio. Ajá. Porque son diplomáticos. Sí. Que tienen, pueden hasta traer vehículos al país. Porque imagínese, uno que nombren en Estados Unidos, vamos a decir ese de New Jersey, que gane 5 o 6 mil dólares, paga una casa de mil dólares, le están quedando 4 mil y pico. No, no, allá usted no me ha encontrado una casa de mil dólares. ¿Muy bien? No le pago una habitación. No, porque yo he visto casas de New Jersey de mil doscientos dólares, mil trescientos dólares. Entonces, tú dirás, wow, pero le queda mucho dinero. Bueno, New Jersey es más económico. Sí. Un poco, porque más la hace fuera. Pero son caras. La vida es cara, como quiera. Pero es que... Pero le queda mucho dinero, mirada. ¿Para qué tantos vicecónsules? Dígame, ¿para qué? No, pero yo sé. Porque un gerente de una empresa tiene un asistente. Y es que no hacen nada, Richard. Y a veces hacen cualquier evento, un par de fotitos, y usted se cree que es la gran cosa. Es mentira. Todos esos partidos aliados van a nombrar, me imagino, toda esa gente ahí. Para allá. Por algo el presidente, pues, canceló tanta gente en el exterior para poder cumplir, porque le voy a decir algo. Ahí tengo que defender al presidente. Y es fácil. Hay que cumplir. Y es fácil, tanto nombramiento. Tanta gente ponerle lugares. Hay que cumplir. Y todo el mundo quiere, no sé qué sacar a alguno y poner a otro. Fueron 29 que alcancen los servicios del exterior. El presidente. Entonces, usted no escucha que hay 29 nombrados, porque es lo que le digo. Esos son por decreto, pero son calladitos. A Betico Santana los nombraron ahora, Billo. Calladitos. También. Ay, señor Jesús. Señor Jesús. De verdad que nuestro país es rico y da para mucho. Da para mucho, porque aún así seguimos creciendo. Menos para solucionar el tema de la energía, que desde que tengamos razón, Sesón Barancini está ahí y seguimos con problemas. Ni la educación tampoco. Ni salud tampoco. Yo me estaba rasurando esta mañana a las 6 y 20 de la mañana y se fue la energía. Yo no sé si quedé bien. Yo no tengo inversión en mi casa y yo pago una energía.